Yo lo vi, no andaba solo, cabalgaba con la muerte Iba a vengar su familia, en verdad un hombre sin suerte Yo sé bien que hay gente mala, mis ojos pudieron verlo Al no poder apresarlo, la familia le mataron Un chamaco de doce años, quiso correr a avisarle Lo atribillaron a tiro, como si fuera maleante Cuando llego a Cartagena, fue a mirar al comandante Mi nombre es Román Iriarte, supe que ayer fue a buscarme Pase usted señor Iriarte, en que podemos servirle Este ya no sirve a nadie, porque ahorita va a morirse Le dio dieciocho balazos, y así le arrancó la vida Luego mató tres agentes, al entrar en Barranquilla Román era un hombre bueno, agricultor y ganadero Pero le rentó sus tierras, a unos hombres extranjeros Y a Román también murió, su pistola endureció Pero se fue satisfecho, pues su familia vengó ¡Gracias!